Y al final que le pregunte el maestro, ¿qué aprendiste? Y digan, no sé, no me acuerdo. Es bastante triste, ¿verdad? Es bastante triste. Y lo único que pretendo hacer con esa pregunta de reflexión, ¿verdad? No es hacer sentir mal a nadie. Nunca, 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 y espero que nunca esa sea mi intención, hacer sentir mal a nadie. Pero, es bueno que nosotros reflexionemos y digamos, durante todo este tiempo, ¿qué me ha dejado el Sefer Bayikra en el aprendizaje? Personalmente, a mí me ha dejado, especialmente a mí me ha dejado mucho, personalmente a mí me ha dejado mucho, y especialmente a estudiando esta doble porción que tenemos en este día, con el que concluimos el Sefer Bayikra. Mira, y por mucho que trate de evitar el tema, mis amados, por mucho que trate de evitar el tema, me vuelvo a encontrar con lo mismo que el Ser Supremo nos ha querido enseñar de varios Shabbat hacia aquí. Como que, si usted estudió la Parashah, recuerden, yo hablo, y si usted estudió, usted se va a conectar rápido. Porque no podemos hacer un recuento y comenzar desde, leer verso por verso, porque necesitamos avanzar. Por eso, durante la semana, cada día estudiamos una Aliyah para memorizar. Y una de las cosas que yo me encuentro, y que me sigo encontrando, aquí al final del Sefer de Bayikra, es la Kedusha en la Casa del Creador. ¿Alguien pudo detectar eso durante el estudio de la... Y ya tenemos como tres Shabbat, mis amados, que el Ser Supremo dice, respeten mi nombre, respeten mi casa. ¿Sí o no? Yo espero de que... Y algo nos tiene que dejar. Yo sé que algunas personas se molestan en que se repitan las mismas cosas. Y muchas veces hasta son expresivas que hasta vienen con uno y le dicen, ¿sabe qué? Mucho repite. Bueno, yo no sé qué le vamos a decir a la Torá ahora que nos vuelve a repetir ya por tercera, cuarta ocasión lo mismo. ¿Verdad? Bueno, pero nosotros, en solo la entrada, podemos ver de que el Ser Supremo está hablando acerca de, no solamente la Kedusha y el respeto por el lugar, por su casa, por la manera en que actuamos, por la manera en que venimos ante él, sino también me encontré con otro, con otra cosa que muchas veces olvidamos. Y muchas veces ya hasta hemos perdido el miedo que actuamos de una manera en contra de lo que dice la Torá. Y esa palabra me la encontré varias veces, varias veces. Y tengo que ser honesto que cuando yo me encuentro o oigo la misma cosa dos veces, pues le pongo atención para ver qué me quiere decir. Compartía con el Morello Hanán y le decía de que el jueves yo miraba la enseñanza que él estaba dando aquí. Y él decía, este Shabbat nos toca doble porción. Inmediatamente que yo lo oí, dije en mi mente, no, no es doble porción, es una. Pasó. Escuché la enseñanza, muy buena todo. Anoche, al inicio del Shabbat, lo volví a oír y volví a decir, no, no puede ser, es una. Pero a la misma vez ya a mi mente vinieron preguntas, dije yo, pero el amado se puede equivocar dos veces. Y para esto ya mi esposa me había preguntado que si este Shabbat era, yo le decía que no, que nomás solo era una. Pero lo interesante es de que cuando lo oí por segunda vez decir lo mismo, dije yo, no puede equivocarse ya, ya estamos en Shabbat dos veces, lo mismo. ¿Qué cree que es lo correcto hacer? Investigar, correcto. Le estoy poniendo un ejemplo y eso lo compartí, nos estábamos riendo con él y yo le decía a él, figúrese que me pasó esto y esto. Pero al punto que yo quiero decir es de que cuando oímos una cosa dos veces y tenemos, y creemos estar en lo correcto, pues el siguiente paso es ir y investigar. Y eso fue lo que hice. Fui, agarré el calendario y ¿cuál le creen la sorpresa que me encontré? Que era doble porción. ¿Quién era el que estaba equivocado? Yo. Yo estaba, no le iba a echar la culpa al calendario de al amado. Y en ese momento aprendí o reafirmó la lección que he venido aprendiendo. Digo yo, cuando yo oigo la misma cosa dos veces y yo creo estar en lo correcto, lo correcto es que yo vaya, investigue y me asegure. Y mientras le contábamos, nos estábamos riendo y pues él amablemente me decía, no, así sucede, pero en todo hay una lección. Y en estas últimas para shot, nosotros nos hemos venido encontrando con una serie de repeticiones que el Ser Supremo viene dándonos como instrucción. respeten mi nombre, respeten mi casa, sepan comportarse. Y si yo tuve el cuidado de poner atención lo que decía el moreque, humanamente también quizás podía estar equivocado, ¿cuánto más cuando el Ser Supremo dice algo dos y tres veces? Y ¿sabe qué? Él nunca está equivocado. Siempre él está en lo correcto. Y otra de las palabras que me encontré en esta para shot es la siguiente. ¿Alguien pudiera decirme qué palabra se repite mucho? Cuando da las instrucciones, él, yo soy Yahweh, no sale, si sale en las para shot anteriores, pero me refiero a esta última dos, sabe qué es lo que sucede, sabe qué es lo que sale, Dios dice, hará esto y lo harás con temor a tu Creador. ¿Lo leyó o no lo leyó? Solo en mi versión aparece. Yo le puedo dar los pasajes, por ejemplo, usted puede ir a Parashah Behar, ¿verdad? Parashah Behar, 25, 17, ahí tenemos, dice, no engañarás, pues, al prójimo, sino que temerás a tu Creador. Sigo más adelante y me encuentro en el verso 36, no le prestarás interés, ni te aprovecharás de su pobreza, sino que temerás al Ser Supremo. Una más, usted busca el resto, ¿ok? La número 43 dice, no los tratarás con rigor, hablando de los esclavos, dice, pues, temerás a tu Ser Supremo. ¿Lo dice? Entonces, son detalles, mis amados, que muchas veces nosotros pasamos por alto, porque una de las cosas que se ha perdido hoy en día o que hemos perdido y aún dentro de los que estamos observando Torá y necesitamos como reenfocarnos en eso es, tener temor del Creador. Porque cuando nosotros tenemos temor del Creador, nosotros vamos a tener más cuidado con lo que vamos a hacer. ¿Me explico? Entonces, si algo podemos aprender en esta conclusión, y recuerde, recuerde que, este, si usted quiere, yo traigo la parte ética de la Torá, la parte, el musar de la Torá. La parte ética, la parte ética, lo que nos va a dejar para nuestro diario vivir. No tanto la parte halágica, no tanto la parte gemátrica, no tanto la parte, este, cuál es otra, midrashica, sino la parte del musar, la parte ética, lo que más nos cuesta, porque yo oigo una halajá, y sí, pues hay que seguir a los que les gusta la halajá y observarla, etc., etc., pero la parte del musar, es aquella que nos lleva y toca nuestra mente, nuestro lep, y nos hace reflexionar para pensar. Por ejemplo, usted nos va a encontrar, pienso yo, mucho una halajá que diga en cuanto a hacer las cosas por temor al Creador, porque ahí está evidenciado en la Torá. Pero la parte ética, sí nos llama a la reflexión, porque dice, ¿sabes qué? Cuando tú vas a hacer una cosa, siempre debes de hacerla bajo el temor de los Shamaín. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como cuando llegamos a, como cuando llegamos, ¿qué le diré?, a un parking, y miramos ahí el sign que dice, no se puede parquear, y volvemos a ver para todos lados, y como es fin de semana, decimos, bueno, el fin de semana no viene la policía, nadie me va a ver, y nos parqueamos, y dejamos el carro, y sí, es muy probable que no aparezca ningún policía en fin de semana. Y ya, violamos la ley, sabiendo que estaba prohibido no parquearse ahí, y nos vamos contentos y decimos, nadie nos vio. Pero en el cumplimiento de las misbahas que el Ser Supremo nos da a través de su Torah, nosotros no podemos hacer cosas pensando que nadie nos mira. ¿Sí o no? Porque hay alguien que nos mira. Si el Saai en la Torah, y nomás solo tomándolo como ejemplo, dice, no debes de parquearte aquí, y yo vuelvo a ver para todos lados, y me parqueo, y aunque ninguno de los ojos humanos me miran, pero hay uno que lo mira todo. Y cuando nosotros fallamos creyendo que podemos violar lo que dice la Torah, y hacerle, acomodarla a nuestro gusto, y que no nos pasa nada, déjeme decirle que estamos equivocados, porque hay alguien que todo lo mira, y yo no me puse de acuerdo con lo que enseñaba el amado hoy en la mañana. Tarde o temprano vamos a tener las consecuencias y el pago por haber violado esa parte de la Torah. De hecho, aunque no lo miremos, ya comenzamos a tener pérdida, porque la primera que sufre, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que sufre? Es decir, oh, yo vine, hice esto, nadie me vio, y ya pasó una semana, no recibí ningún castigo del Creador. No, el castigo comienza desde el momento en que violamos la misba. ¿Y qué es lo primero que sufre? Lo primero que sufre es nuestra Neshemá, porque nos comenzamos a acostumbrar a hacer las cosas creyendo que nadie nos mira, y que estamos muy cómodos, y lo que se va haciendo es que la Neshemá se va endureciendo, y cuando nos miramos, estamos desobedeciendo casi toda la Torah. Generalmente, la desobediencia comienza desobedeciendo las misba más sencillas. Y ese es un problema. Y la enseñanza nos habla acerca, la porción nos habla acerca de eso, y es por eso nosotros que podemos ver en Parashah Behar, voy a tratar de dividir el tiempo, y voy a ir a... A veces hablo muy rápido, y así es de que cualquier error, por favor, tengan rajen conmigo, ¿ok? Nomás anótelo en un papelito, y de ahí me lo paso, y diga, ¿sabe qué? Esto dijo mal, no hay problema. Y en Parashah Behar, ¿qué significa Behar? ¿Qué significa? En el monte, en la montaña, dice, y le dijo el Ser Supremo, comencemos viendo algunos conceptos, y le dijo el Ser Supremo a Moshe, en el monte Sinai, dile a los Bené de Yisrael, cuando lleguéis a la área que os di, la tierra descansará por el Ser Supremo. Oiga bien, ponga atención a eso, ¿ok? Seis años la sembrarás, y seis años podarás tu viña, y recogerás su fruto, pero el séptimo año será de Shabbat, reposo, estricto para la área, y para el Ser Supremo. Ni sembrarás tu campo, ni podarás tu viña, lo que crezca espontáneamente de tu cosecha, del año anterior, no lo recogerás, y no vendimiarás tu viña silvestre, será año de descanso para la área, y el descanso de la área será alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu asalariado, y para el forastero que habita contigo, y también para tus reces, y para los demás animales de tu área. Esa producción se destinará a hacer su alimento. Leyendo esta porción, ¿qué es lo que se le viene a mente en el descanso de la área? El Shabbat, correcto, el Shabbat. ¿Qué hacemos durante una semana? Seis días podemos trabajar, pero el Shabbat nosotros descansamos, como lo estamos haciendo hoy. Lo mismo el Ser Supremo quería, o quiere, o nos ordena, que la área, dice cuando entres a la área, y de hecho vamos a hacer la aclaración, pero ya todos sabemos, de que estas instrucciones aplican, para Ere Israel. Y dice, seis días, seis años puedes trabajar la tierra, y gozar de todos sus productos, pero el séptimo año, la área tiene que descansar. Ahí tenemos un reflejo del Shabbat. Es muy fácil decir, quizás cualquier explicación, o cualquier interpretación, que se pudiera dar, pero imagínese decirle a un agricultor, que por todo un año no va a sembrar, ni a trabajar la tierra, y que va a vivir de eso. Ahora, de todo esto, el Ser Supremo nos quiere enseñar un principio muy básico. Muy, muy básico. Sigamos leyendo, y lo vamos a encontrar, qué es lo que nos dice la Torah, y aprender el principio básico. Verso ocho, y contaréis siete Shabbat de años, o sea, siete veces siete años, cuarenta y nueve años en total, y el día diez del séptimo mes, del año quincuagésimo, día de la expiación, hará resonar el shofar, en toda vuestra área. Verso diez, santificaréis el año quincuagésimo, y proclamaréis en toda la área, la libertad de todos sus habitantes. Será año de jubileo para vosotros, ya aquí está, no está hablando del Shemitah, ya está hablando del Yobel. Y devolveréis cada hombre lo que le pertenece, y devolveréis cada hombre a su familia. El jubileo, Yobel, ese año no sembraréis ni cosaréis, lo que haya crecido espontáneamente, ni vendimareis vuestras viñas silvestres. Por ser jubileo, ese año será apartado para vosotros, del campo comeréis su fruto. Seguimos leyendo. Dice, Y ese año del jubileo, devolveréis cada cual su posesión. En toda venta o en toda compra que hagáis a tu prójimo, no lo engañarás. Comprarás a tu prójimo a cierto precio con respecto a la cantidad de años después del jubileo, y él te venderá un campo en proporción a la cantidad de años de su fruto, conforme al número de años que faltan para el jubileo, aumentarás o disminuirás, dice, aumentará o disminuirás el precio, no engañarás pues al prójimo, sino que temerás al ser supremo. Lo ordeno yo, Yahweh Sebaot, tu creador. Oigan lo que es tremendo lo que dice el verso 18. Donde quiera, cumpláis mis preceptos y respetéis mis juicios, ¿qué dice? Viviréis a salvo en la aret. Yo espero que no se esté aburriendo que estoy leyendo esto, pero es necesario para que lleguemos al punto importante. Dice, si obedeces y cumples, vas a vivir y vas a estar salvo y seguro en la aret, en la tierra que yo te estoy dando. Pero hay algo muy importante, yo pienso que aquí entre el lado humano y el creador nos conoce, el verso 20. Y pongámonos abusados aquí, mi amado, porque aquí viene una enseñanza. Estamos hablando de cosas económicas, ¿sí o no? de labrar la tierra, de producir, de que vas a trabajar seis años, de que un año chemitano vas a poder trabajar. Estamos hablando y pudiéramos pensar en cosas económicas. La economía del ser supremo no se basa en los recursos que nosotros podamos poseer, ni la cantidad de tierra y propiedades que podamos tener, si no se basa en una economía y sustento basado en, ¿qué? En la emuná. En la emuná. ¿Por qué? Porque es normal, oiga bien, es normal, aquí lo tenemos en el verso 20, aquí de esta versión, dice, y aquí yo miro el lado humano, pero el creador siempre va un paso adelante de todos, dice, y si os preguntáis ¿qué comeréis en el séptimo año en vista de que no debemos sembrar ni cosechar nada en él? ¿es válida esa pregunta? Es válida. Es válida. Por eso les digo, el primer principio que nosotros podemos aprender es de que el sustento que el Creador nos da a nosotros no depende en cuántos trabajos tengamos, no depende en cuántas horas nosotros trabajemos, no depende en cuánto nos paguen por hora, sino depende en la emunada que nosotros tenemos a diario en él para que él nos dé su parnazato va, y esto tenemos que aprenderlo y yo lo estoy exponiendo porque es el espacio que me han dado a mí, pero alguien puede decir, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero un amado muy apreciado aquí dentro de nosotros cuando me vio y nos saludamos me dice pensé que no había venido no, le vine un poco tarde y estaba allá atrás le digo yo yo también no lo había visto a usted me dice dice es que estuve pidiendo permiso en el trabajo y no me dieron pero ahora pedí no sé si vacaciones o qué la cosa es que pidió volvió a hablar y le dieron permiso y aquí estoy queriendo guardar Shabbat y obedeciendo y no es fácil yo no le puedo decir sabe que vaya vaya y y y haga esto o haga aquello yo tengo que aprenderlo para mí es muy fácil porque yo no trabajo los sábados y es más fácil estar viendo al que tiene ese problema y quizás afligirlo de hecho de hecho esta parasha nos habla de que es prohibido que nosotros aflijamos a nuestro prójimo cuando él viene a los caminos de la Torah lo dice o no lo dice pero también tenemos el principio que debemos de hacerlo y muchas veces no lo no no pensemos ya mire agarremos este ejemplo no pensemos en términos de un Shemitah que es todo un año que no vamos a no debemos de trabajar pensemos en la semana de siete días y lo que nos dice la Torah que seis días vamos a trabajar pero que el séptimo no ahora yo no quiero meterme como dicen en en camisas de once varas yo no le estoy diciendo lo que usted tiene que hacer yo pienso que cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque todos estudiamos lo que dice la bendita Torah pero si yo mismo puedo tratar de buscar como aprender a confiar en el ser supremo si o no porque lo dice la Torah dice y si os preguntáis que comeréis no es cierto que cuando usted mira personas que han dejado de venir a Shabbat porque trabajan que es lo primero que le dicen personas que han estado antes de que quizás nosotros estemos aquí necesito trabajar ese día porque ese es mi mejor día lo hemos oído o no o solo yo bueno quizás solo yo verdad ese es mi mejor día es el día en que más cliente tengo bueno y una de esas personas no quiero que esté pensando en que quien pudo haber sido una de esas personas donde me voy a cortar el pelo que ni los conoce más de 70 mía de aquí el barbero y platicar es que es el mejor día es cuando más clientes vienen es el día en que nadie quiere trabajar y en el trabajo me dan horas extras y la ley dice que si me paso cierta cantidad tiene que ser a tiempo y medio es el día en que más gano y como le quiero decir cada quien es el que tiene que sopesar y saber lo que tiene que hacer pero el ser supremo dice y si os preguntáis que comeréis en el séptimo año en vista de que no debéis sembrar la cosecha que dice el pasú que sigue en solo la entrada en dos palabras en tres palabras ahí está la respuesta dice yo os enviaré mi verajá hay una historia hay un machal que yo he compartido con con algunos de ustedes espero que no digan oh lo va a volver a decir por favor considere quizás lo que no lo han oído pero es un machal muy bueno que nos puede ayudar a tener confianza en Muná Vitajón en el ser supremo dice que un agricultor de nuestros amados un yaudí tenía trabajaba tenía su burro y su carreta y el trabajo de este amado era acarrear tierra en su burro le pegaba el burro a la acá ¿saben lo que es carreta? si sabemos ok y iba y llenaba un trabajo muy fuerte no estar con la pala subiendo subiendo tierra la carreta luego iba lo llevaba a la ciudad que tanto podían pagarle mal pagado ese trabajo pero era de lo que él se sostenía pero lo curioso es de que este amado siempre que agarraba el camino donde iba a recoger tierra habían unos cuidadores de ovejas era un lugar montañoso y una vez escuchó una plática de los cuidadores de ovejas y dijo y oyó que estaban diciendo las ovejas se nos están perdiendo a diario cuando las vamos a contar hace falta una y salimos a buscarla y no la encontramos estamos muy atentos para ver en que momento viene la persona que se nos la está robando y se roba una de la manada y dice que este amado oyó la conversación y él siguió su camino y que raro pasaron dos tres días más y dice que una vez que él ve en su carreta subiendo la montaña dice que él vio oiga bien que de la manada de ovejas se desprende una oveja dice allá va la oveja dice pero va va sola no la lleva nadie y vio que la oveja agarró una subida subió allá y de repente se metió ahí en un hoyo como él ya había oído la conversación le llamó la atención y dijo voy a ver estos están perdiendo y dice que él fue y se llevó una gran sorpresa dice este machal usted lo puede leer ahí en los libres los amados y dice que cuando él va en la dirección donde la oveja se perdió era una cueva y se metió porque ya entonces le entró la curiosidad de ver que qué pasaba con esa oveja y cuál es su sorpresa que cuando él entra se encuentra con un oso grandísimo pero lo particular de este oso es que este oso había sido maltratado y estaba sangrando y no podía mover ser un animal que en alguna parte de su cuerpo estaba quebrado quizás trataron de cazar o algo o tuvo una pelea y llegó y el oso estaba dentro de esa cueva y cuando él entró vio que el oso se estaba comiendo la oveja y dijo qué raro pero nadie se la trajo dice yo no vi a nadie la oveja solita se desprendió de la manada y ustedes saben cómo son nuestros amados y de ellos estamos aprendiendo mucho y aquí viene la enseñanza del mashal oh dice ya ya se dice ya se dice este oso no se puede mover está maltratado no puede salir y cazar y este oso es parte de la creación de Hakatosh Barujú y como Hakatosh Barujú cuida de su creación él le manda la oveja para que se alimente y no muera le está siguiéndome mi amado y si en vez se oye que es el micrófono para que se despierten y dice entonces como este oso es creación de Hakatosh Barujú y Hakatosh Barujú cuida de su creación él le manda el alimento porque no se puede mover oh dice ahora ya sé y se fue y contento pues él agarró cargó con mucha energía su carreta de tierra llegó a la ciudad y vendió agarró las monedas que le dieron llegó a su casa después de dos tres días dice él oh le habla a su esposa y le dice sabe que Jani voy a dejar de trabajar le dice voy a dejar por favor si usted no tiene ese grado de vitajón de munaz no lo haga dice dice este amado que le dice sabe que Jani voy a dejar de trabajar y dice que la esposa lo vuelve a ver y le dice está bien de qué vamos a vivir sabes qué le dice el que le dio de comer al oso me va a dar de comer a mí y la mujer más sorprendida lo queda viendo qué te pasa cómo es eso que yo yo sé dice pero pronto yo voy a dejar ya este burro y esta carreta porque el que le dio de comer al oso me va a dar de comer a mí y te va a de comer a ti y dice que pasó como una semana repitiéndoselo y ya la esposa preocupada dice ay mi jani se quedó loco ya dice cómo es eso que el que le dio de comer al oso me dio de comer a mí y le decía cómo es eso como dice ya está que el trabajo lo está volviendo pero sólo él sabía su cuento como dice y ya entonces le dice sabe que para tal día tengo pensado ya no salir con la carreta le dice y la mujer preocupada y le dice no pues que vamos a hacer pues no sé pues como es eso que el que le debe comer al oso nos va a dar de comer a nosotros dice por lo menos le dice por lo menos dice ve a la ciudad y que alguien de las naciones te trabaje la carreta a carreta en tierra y en vez de que nos quede la ganancia toda a nosotros pues ahora vas a tener que repartirla le dice que luce el burro la y el hombre le dijo está bien pero quiero que no se te olvide el que le dio de comer al oso nos va a dar de comer a nosotros así yo voy a tener más tiempo para dedicarme al estudio de la Torah entonces dice que fue a la ciudad encontró a alguien ahí yo no sé si había un tipo que en aquel entonces pero lo cierto es que contrató a alguien e hicieron arreglo le dio la carreta y este hombre iba todos los días paliaba escarbaba montaba la tierra de la propiedad de este amado y que creen un día se encuentra con un tesoro de oro y alegre este hombre fue donde su patrón y le dijo ven y mira lo que hay en tu propiedad lo agarró y pues el hombre aseguró el resto de sus días y cuando llega a la casa y vuelve a ver a su esposa le dice te fija le dice el que le dio de comer al oso nos va a dar de comer a nosotros nos está dando de comer a nosotros cuál es la lección de este mashal que aprendemos de nuestro amado que nosotros debemos tener emunada en el ser supremo si nosotros guardamos su shabbat que cree que va a suceder dice si tú cuidas mis preceptos y mis instrucciones vivirá a salvo de ahí lo dice amado váyase al 18 dice si tú cuidas dice a ver lo que dice dice donde quiera que cumpla mis preceptos y respete mi juicio viviréis a salvo lo dice o no lo dice eso no es para las naciones mi amado eso es para las personas que ahora guardamos y aceptamos el yugo de la Torah en otras palabras dice si tú cuidas mi shabbat yo voy a cuidar de ti y esto lo podemos llevar un poquito más adelante si tú cuidas mi casa que va a suceder yo voy a cuidar tu casa y eso como se llama en la Torah medida por medida como se dice en hebreo amado lo sabemos en hebreo no pues tenemos que saberlo con significado eso quiere decir que si yo guardo y respeto el shabbat él va a cuidar de mí si yo guardo y respeto mi comportamiento aquí en el donde se estudia su bendita Torah él va a cuidar mi casa es medida por medida o no yo no estoy hablando por favor no salga diciendo eso en el bríjar allá esa es Torah y si no yo lo invito y lo reto a que estudie para shabat bajo cotay no hay mejor reflejo de todo esto en la en la segunda porción de la de en la segunda para ya que tenemos para este shabat para shabat bejucotay si tuviéramos que resumir todo para shabat bejucotay es eso las consecuencias de la obediencia y de las instrucciones que nos da en para shabat bejar tú cuidas mi casa yo cuido tu casa el profeta osea si no me equivoco hablando hablando por medio de la palabra del ser supremo que que le que le dice al pueblo que le dice a los cohanín osea 6 8 si no me equivoco dice por cuanto ustedes se han olvidado de mi Torah que que sigue diciendo yo me olvidaré de tus hijos ahí lo dice mi amado vaya y búsquelo se fija que muchas veces no es necesario claro que es necesario es importante pero no la importancia podemos saber una palabra pero si no sabemos su verdadero significado y a lo que nos lleva quedamos en el aire quedamos en el aire cuando nosotros aplicamos medida por medida las cosas comienzan a cambiar porque si yo cuido de la casa del ser supremo aquí donde nosotros nos congregamos para estudiar Torah tenga la seguridad que él va a cuidar de nuestra casa él va a cuidar de nuestra familia él va a cuidar de nuestra parnasá por 40 años que sucedió cada día que venía Shabbat doble porción para que para que no se preocupen y para que se dediquen al estudio de la Torah yo espero y eso lo tengo que aprender yo yo amado yo tengo que aprender lo también y muchas veces pues y yo no estoy juzgando aquí a nadie absolutamente ese no es mi trabajo ni tampoco estoy diciendo vaya agarre su carrete y su burro y diga que ya no si recuerden son niveles de vitajón mi amado como el amado lo que les conté el otro día que eso y no lo voy a repetir pero nomás recordar dice yo solo como pollo hornado y con mi botella de vino y le dice pero tú entraste a este pueblo y te diste cuenta que aquí la gente es pobre y le dice este amado acaso yo te estoy pidiendo a ti yo no como de ti lo único que esa es mi dieta un pollo hornado y mi botella de vino como le hacemos al día siguiente ya saben ustedes el resto de la historia donde está el rap que nos visita dice y se aparece una armada aquí le traigo para que coma un pollo y una botella de vino lo he estado guardando por muchos años esperando esta visita y lo vuelve a ver el otro y dice yo no como de ti el que me da mi par masaje es el creador y él es el que nos da cada uno de nosotros y dice por eso dice y si os preguntáis que comeréis acaso hay algo imposible para el creador y aquí viene otra enseñanza en el verso 23 dice y la tierra y aquí podemos aprender otro principio y la tierra no podrá ser vendida a perpetuidad porque es mía en otras palabras ¿sabes qué? cuando llegaba el yo ver tanto ricos como pobres eran iguales ¿cuál era el principio? de que Hakadosh Barujú quería que todo o sea Hakadosh Barujú siempre tiene prioridad sobre la familia dice ¿sabe qué? la parcela que vendió de hecho cuando nosotros tocamos esto y lo queremos hacer Lincoln otras cosas nosotros tenemos que ir cuando la repartición de la Are cuando Yahoshua comenzó a conquistar Canaan dice que la instrucción del ser suprema que le dijo a cada quien lo hemos leído no dale a cada quien lo suficiente para su familia pero por las malas administraciones muchos perdieron él no quiere que nosotros andemos a mendigando que sepamos administrar bien lo que nos da pero como él sabía que iban a pasar todas estas cosas por eso dejó estas instrucciones y en el llovel todas las propiedades debían regresar a sus dueños originales para que para que todos comenzaran correcto para que no hubiera pobreza pero cuál es el principio de que todo regresara a las personas cuál es el principio que pudiéramos extraer de eso ahí lo dice mi amado porque mía es la tierra no es bonito sabe yo no sé yo espero que si sepa sabe que cada John Richon usted sabe cuál es el tejilín que debemos sabe que hay un tejilín para cada día de la semana no pero usted sabe cuál es el tejilín que uno debe de recitar cada John Richon al inicio de semana ¿sabes cuál es el número es? el tejilín número 24 aprendámoslo comencemos mañana ¿por qué? porque cuando damos inicio la semana con una declaración diciendo de Yahweh es la y su plenitud el mundo y los que en él habitan ¿por qué? porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos de él es de nuestro creador ¿alguna vez usted ha pensado que tenemos algo aquí en esta tierra amado nosotros lo que lo que tenemos muchas veces decimos mi casa mi carro amado si estudiamos un poquito más a profundidad esto nos vamos a dar cuenta aquí nomás en solo entradita nos damos ¿sabes qué? durante 50 años yo dejé que la poseyera pero en el yobel como la tierra es mía todo regresa a sus dueños originales y lo decido yo porque es mía la tierra y no es de nadie más ese es el principio así es de que cada día de la semana hay un tejilín dentro de la comunidad de nuestros amados que debemos de recitar el primero es el tejilín 24 porque cuando nosotros mañana iniciamos la semana laboral nosotros debemos en nuestra tefilá dar esa declaración de Yahweh es la aret y su plenitud y que estamos nosotros haciendo cuando hacemos esa declaración que estamos diciendo de que Yahweh es el dueño de todas las cosas así de que nosotros debemos de tener dice y si os preguntáis dice que habrán de comer dice yo le enviaré mi verajá en el sexto año para que la tierra rinda con aquí usan la palabra hartura para que abunde nunca ha sembrado usted un árbol frutal y quizás el primer año le da dos tres cositas o quizás nada el segundo año del cuarto año en adelante amado mejor comience a comprar los sacos porque los va a llenar porque los árboles se llenan y no es porque nosotros lo decidamos es el creador que alimenta las áreas para que florezca y si en Shabbat él daba doble porción a su pueblo también el mismo principio mi amado no ha cambiado no crea con eso que le dicen no es que esto vino y cambió no esa es una herejía mi amado esa es una blasfemia dice el profeta Yesayá que la hierba se seca y la flor se marchita pero la Torah del ser supremo que sucede permanece para siempre y para siempre es que no cambia absolutamente nada y si alguien ha tratado de venir y cambiarla ese es un falso regalenme un poquito más de tiempo para tocar poquito para allá Bejucotay y con eso terminamos mi amado si tuviéramos que resumir y lo vamos a resumir mi amado si tuviéramos que resumir para ya Bejucotay con la que cierra el Sefer Bereshit Bejucotay quiere decir que quiere decir Bejucotay en mis estatutos en mis ordenanza y en esta y es interesante mi amado y es muy muy interesante esto y es muy interesante haciendo un resumen de toda la porción de que en esta en Parashat Bejucotay si tuviéramos que resumir lo que diríamos es de que Parashat Bejucotay nos enseña de las consecuencias que vamos a sufrir si no obedecemos las instrucciones que nos da las Parashat anteriores me explico en la primera parte de Parashat Bejucotay Hakadosh Baruj Hu nos advierte de las consecuencias que tendremos si no obedecemos a lo que se nos ha ordenado mire mi amado yo escribí esto y yo no sé si alguien más va a estar de acuerdo pero si usted le estudió yo tuve que después que me percaté de que estaba yo en el error y era doble porción me puse a estudiar y traté de estar lo más quieto y concentrado para entender y uno no puede estudiar Parashat Bejucotay sin que se le salgan las lágrimas quien la estudió no levante la mano uno no puede estudiar Parashat Bejucotay si no se le salen las lágrimas especialmente comenzando con el verso 14 26 14 y si usted comienza a leer de ahí para allá más vale que tenga un pañuelo o una toalla ahí cerca porque si usted lo lee con especial concentración usted se dará cuenta de que allí encontramos verdaderamente la medida por medida del 14 adelante oiga lo que dice mi amado y regáleme un poquito más de su tiempo comenzando comenzando con el verso 14 dice mas si no me escucháis y no cumplí mis mandatos si os burláis de mis preceptos y vuestra alma aburrece mi juicio haciendo que mi pacto quede nulo dice esto os haré dos puntos y usted para no tomar mucho tiempo usted puede seguir lo que él nos va a hacer mientras yo lo leía mi amado y tengo que ser honesto no lo digo para aparentar algo solamente estoy abriendo un poquito mi led para compartir mientras yo lo leía mi amado antes de terminar y yo lo invito que usted lo lee en su casa si usted quiere en privado verdad comenzando con el 14 dice mas si no me escucháis y no cumplí mis mandatos mis bisbos sino que os burláis de mis preceptos y vuestra alma vuestra nechemá aburrece mi juicio haciendo que mi pacto quede nulo esto os haré y lea ahí todo lo que va a pasar por no obedecer yo rescate una o dos cositas y llegué a una conclusión para no quedarnos callados en esto dice la primera cosa el 26 17 que nos va a mandar por burlarnos y no quisiera tomar tiempo recuerdan mi amado que hace como dos para yo atrás vimos la definición de lo que es no ser de lo que es no guardar respeto en el Bet Hakeneset recuerdan o no vimos lo que significa guardar respeto pero también vimos el antónimo de la definición de lo que es ser irreverente y dice una de las cosas por ahí lo traigo dice una persona irreverente es una persona que se burla de algo aquí la Torah dice dice si no hacen como yo le digo y se burlan muchas veces nosotros pensamos que burlarse de las cosas del creador es decir algo expresar algo no con nuestras actitudes nuestras actitudes hablan nuestros comportamientos hablan nuestra manera de comportarnos habla y quiere decir mucho en la manera en que como nos estamos conduciendo y quizás nos estemos burlando porque no estamos obedeciendo ni haciendo lo que el ser supremo nos manda que hagamos y oiga lo primero que yo rescate de esto dice verso 17 volveré mi rostro contra vosotros oiga bien volveré mi rostro contra vosotros espéreme espéreme del 16 dice esto haré dos puntos echaré sobre vosotros el terror la tisis y la fiebre que consumen los ojos y entristecen la nechema y sembrar vuestra simiente en vano porque vuestros enemigos la comerán sembraréis dicen nuestros amados que eso que sembraréis y no produciréis aunque produzca y se lo lleven otro miren que interesante esto dice sembraréis dice es como que si él nos enviara sequía si nosotros que vivimos aquí en California nos estamos dando cuenta de la sequía que ya llevamos varios años de padecer y en cree cree que tienen la confianza las naciones de que a final ahorita a inicios de noviembre diciembre va a venir mucha lluvia en quien creen que tienen esperanza las naciones para que venga agua en el niño han oído en el niño dice ahora viene la tormenta del niño ya ahorita los ángeles se está preparando haciendo consultoría las organizaciones preparándose para las inundaciones que esperan ya los mapas geológicos el otro día estaba viendo en la noticia hace mucho tiempo atrás ya tienen inclusive la gráfica el mapa meteorológico de las tormentas y todas las posibilidades que vayan a pasar o a venir por causa del niño y algo que me llamó mucho la atención de un experto meteorológico que dice el bueno dice si dice va a venir este fenómeno dice pero nada nos garantiza que toda el agua que va a traer caiga en tierra porque se la puede llevar ya sea para otro estado o la puede depositar gran cantidad en el mar así es de que no nos hagamos tantas expectativas sigamos ahorrando agua pero las naciones confían en los fenómenos naturales nosotros confiamos en el ser supremo y este amado dice una de las cosas que el ser supremo cuando habla de de que sembrarás dice y no gozarás tu cosecha dice él dice como enviarnos sequía dice y se preguntan ellos y dicen sequía de que sequía de lluvia y llevándolo un poquito más hacia a otro nivel dice esto es como que si nos dijera por no ser obediente yo no le voy a mandar la lluvia y con que es comparada la torá no es comparada con la lluvia con agua recuerda al final de sefer de barín cuando moshe dice que mis palabras sean como rocillo y que como lluvia dice dice este amado dice eso es dice la lluvia es comparada con la torá dice podemos tener lluvia física pero el no gozar de los alimentos es no gozar de las verdades de la torá la mente se nos va a cerrar y al estar falto de lluvia al estar falto de la comprensión de la torá es estar como muertos y ya para cerrar y concluir mis amados yo personalmente y esto no lo escribió ningún sabio lo escribí yo y quisiera leérselo porque en este momento fue lo que se me vino a mi mente dos párrafos y terminamos mientras yo estaba ahí estudiando se me vino esto a la mente pensando en todas las enseñanzas que nos ha dado en estos shabbat que han concluido y esto es para la comunidad para mi comunidad puse esto mis queridos amados hasta este momento a nosotros en esta comunidad de observantes de la bendita Torah nos ha dado sus instrucciones algunas de las instrucciones que hemos aprendido es que debemos de respetar su nombre o kidush hashem kidush su nombre algunas de las cosas que hemos aprendido a través de los estudios desde Sefer Bayikrae a no hacer Hilul el nombre de a no profanar su nombre algunas cosas que hemos aprendido durante el estudio de este ciclo es respetar su casa y lo que hemos aprendido hoy es hacer las cosas con temor etc etc al llegar a este momento no es momento de hacer comentarios porque podemos tener muchos y muy bueno pero considero que es el momento en que cada uno de nosotros como miembro de esta preciosa comunidad observante de Torah debemos de elegir que es lo que vamos a hacer vamos a obedecer a nuestro creador o vamos a ir en sentido contrario de sus órdenes esa fue una reflexión que escribí para esta a la que considero mi comunidad necesitamos más instrucciones necesitamos saber más yo pienso que sabemos tanto que lo que necesitamos es comenzar a poner en orden las cosas y comenzar a obedecer dice que si no lo hacemos podemos leer del verso 26 14 hasta el final mis amados en conclusión puse esto digo como podemos concluir puse esto mis amados de esta comunidad pienso que el problema que muchas veces enfrentamos no está en que no sabemos no está en que necesitemos a un erudito pienso que el problema no está en que quizás no tengamos un rabino o un hajan de primera categoría como lo que quizás solemos ver en youtube o en otros lugares que visitamos quiero mejor pensar que muchas veces el problema que enfrentamos no es de conocimiento sino es de obediencia la parasha vejucotay nos da la respuesta de que cuál es el verdadero problema que nos lleva a la desobediencia yo encontré 26 41 la parte de ahí dice ahí nos da la respuesta y solo son dos líneas 26 a 41 oiga lo que dice dice reconociendo dice desde el 40 dice pero si confesaren dice pero si confesaren sus iniquidades y las de sus padres con las transgresiones de mis mandatos reconociendo que por obrar contrariamente a mis juicios y a mis ordenanzas la tierra los lleve a la tierra de sus enemigos y si se humillaran sus corazones incircunciso y aceptaran la justicia por el castigo de sus pecados el problema no es en querer saber más amado el problema no está el problema está de acuerdo a lo que encuentro en Parashabes Jucotay el problema no es de conocimiento el problema es del dice hasta que no humillen vuestro corazón incircunciso dice no vamos a ser nada que nuestro corazón sea humillado y circuncidado y finalmente que reconozcamos nuestros pecados y yo los reto mis amados oiga bien estas son palabras mías para la comunidad y yo los reto mis amados yo les propongo como comunidad que comencemos por lo siguiente y que consecuentemente mejoremos en la obediencia de la bendita Torah les propongo mis amados cinco puntitos nomás número uno que nos propongamos cada uno de nosotros respetar la casa del ser supremo si usted está de acuerdo diga es meta ahora sí y respetar incluye me gustó lo que nos enseñaron los sabios la semana pasada dice antes de uno de ir a la casa al vez a que en ese a hacer nuestra tefilá debemos de hacer techuvá mental nunca había oído yo techuvá mental es prepararse para hacerlo mejor entonces yo les propongo respetar el techuvá mental de tener una buena comportura antes de entrar apagar o poner en vibración los celulares número dos mis amados yo les propongo no hablar y estar concentrado a la hora de la abodá a la hora de las tefilá y a la hora del estudio de la Torah les propongo punto número tres les propongo que cada día estudiemos como comunidad más la Torah les propongo número cuatro que en la medida de nuestras posibilidades demos sedacá y número cinco y último les propongo que cada uno de nosotros respetemos a los líderes que hemos nombrado para que nos corrijan cuando tengamos mal comportamiento es por esa razón que la Torah nos dice en repetidas ocasiones para en esta parashot harás todo esto y temerás salón a todos y que el ser supremo los recompense por el respeto y siempre que terminamos un sefer decimos al final ok todos juntos recuerde que todo lo que hacemos es por el creador bendito es su nombre y que esta comunidad llegue a ser la número uno del condado no de la ciudad del condado de los ángeles para el mundo se puede amado con la ayuda del creador que él nos ayude amén amén salón amados vamos a continuar en la página 247 por favor puedan repartir los vasos de vino y el jugo por favor de vino Gracias. 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 Que prosperemos. Haga que nuestros caminos tengan éxito. Haga que en nuestro caminos. Haga que en nuestroployérgico, que ? Haga que flosperemos. Haga que en nuestro país cómodos. En nuestro árbol de Nogo en el que lived dio todo enabled. Haga a que resperemos. Haga que specialmente. Haga que properemos. Haga que en nuestro camino tengas éxito. Lága que prosperemos en nuestros estuvios de Torah. rectitud, el ser supremo de su salvación, los hebreos tuvieron or y sin ja, regocijo y honra, y también está escrito, y Dawí tenía éxito en todos sus caminos, y Yahweh estaba con él, que así también sea para nosotros, y no halló bondad en los ojos de Yahweh, que así también nosotros hallemos bondad y buen entender en los ojos de Yahweh, y de los hombres, oh Creador, respóndanos. Sabri Maranán, Baruja Tayahue, por él no me deja hablar, por él per hija ebe, ebe, que así, que así, que así, que así, que así. Baruja Tayahue, Creador Nuestro Soberano del Universo, Creador de la, de la clase de especies, planta aromática, árboles, árboles por hierbas y hierbas especies, especias aromáticas. Amén. 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 Gracias. 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 Los chamayín para concederte la lluvia, para tu ares en su momento propicio, para bendecir toda obra de tus manos. Podrás prestar a muchos pueblos, pero tú no tomarás prestado de ellos. Afortunado eres Israel, quien es como tú, pueblo liberado por Yahweh, el escudo de tu auxilio, que es la espada. De tus enemigos pretenderán engañarte, pero tú, tú hollarás sus lugares altos. Israel es salvo por Yahweh, con salvación para siempre. No se avergonzarán ni se sentirán abochornados por siempre. Ciertamente comerán hasta saciarse y exaltarán el Shem de Yahweh, el ser supremo de ustedes. Quien ha hecho mayrabillas por ustedes. Mi pueblo no se avergonzará jamás. Y sabrán que en medio, en medio de Israel, yo soy, yo soy Yahweh, el ser supremo de ustedes. No hay nadie más. Mi pueblo no se avergonzará jamás. Los redimidos por Yahweh regresarán y vendrán a acción con canto exultante y con alegría para siempre en sus cabezas. Alcanzarán el gozo y la alegría y desaparecerán la tristeza y la depresión. Pues con alegría saldrán y con shalom serán transportados. Las montañas y las colinas prorumpirán el canto delante de ustedes. Y todos los árboles del campo batirán las palmas. He aquí que el ser supremo de mi salvación. En quien confiaré y no tendré miedo, pues Yahweh es mi ser supremo, vigor y mi canto, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con regocijo de los manantiales de salvación y dirán en aquel día, agradezcan a Yahweh, invoquen su Shem, y aprenden a conocer sus actos entre las naciones, mencionen que su Shem es exaltado, canten a Yahweh, pues ha actuado con grandeza. Sabido es esto con toda ares. Regocíjate y canta moradora de Sion, pues poderoso es en tu interior el Kadosh de Yisrael. Y dirán en aquel día, es nuestro ser supremo, en el que pusimos nuestra esperanza y nos salvó, Yahweh. En quien pusimos nuestra esperanza, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Crea la expresión de los labios, shalom, shalom, alejano y al cercano, dijo Yahweh. Y yo lo curaré. Y el Roar revistió a Masai, jefe de los oficiales.